Muchas gracias por la entrevista. ¿Tu nombre? Luis Emilio Santiago Bueno. Yo tengo 18 años con síndrome de Asperger y quiero compartirles sobre la experiencia que he tenido sobre el rechazo social de la comunidad. Que discriminan y rechazan a las personas que tienen capacidades diferentes. Entonces quiero decirte, Silviano, que muchas gracias por estar aquí acompañándome. Como joven inquieto, ¿qué es lo que te dio por pensar en una asociación o en un grupo que tenga la misma situación que tú estás viviendo? Mira, como respuesta de lo que me dices, yo quise empezar esto porque la gente no lo ve como una persona diferente. Lo ve como una persona que no sabe lo mismo que las demás personas. ¿A qué me quiero dar a entender? De que dicen que no hay trato igual. Claro que sí hay trato igual, porque si no hubiera trato igual, ¿cómo estamos tratando a las personas? Eso es lo que yo me quiero dar a entender. ¿Has sufrido el bullying? ¿Has sufrido el rechazo? He sufrido rechazo ante todo, ante la comunidad, que hablo con ellos y me dicen es que no es un trato, es que es un trato diferente, es un trato de que no sé qué, es un trato de no sé qué. Yo les digo, ¿por qué no hay trato igual hacia una persona con capacidad diferente? Y ellos me dicen, porque no es igual, ¿cómo no va a ser igual si las personas somos iguales? Por eso quiero expresarles a todos ustedes que quiero hacer una asociación civil para incluir a las personas de cualquier tipo de discriminación que les hagan. Ahí entra la comunidad LGBT, entran las personas con capacidades diferentes, entran los emos, entran de cualquier persona. No hay que discriminar a nadie. Ese es mi punto de vista que quiero dar a conocer, ese es mi destape hacia una sociedad mejor. Por eso quiero luchar en contra de eso. Yo no estoy a favor de la discriminación. Si las personas están a favor de la discriminación, que no lo hagan con la misma persona. ¿Qué otra cosa quieres comentar? ¿Algo que quieras agregar para finalizar? Pues quiero finalizar que reflexionen sobre lo que están haciendo hacia una persona con capacidades diferentes. Que la persona con capacidad diferente es normal que una persona. Tienen los mismos derechos, tienen las mismas oportunidades, tienen ese espacio cultural. No veo nada malo de que tengan eso. Si yo estoy con Gustavo, Iván, Silviano, Ricardo o el funlanito que tenga en mi enfrente, que me traten igual. Nada más les pido eso para finalizar. Gracias por ver el video. Ese es un video ¿Qué? Gracias.